... Hoy Tajinaste visita diversos puntos de la isla de Tenerife. Estaremos en el municipio de La Laguna con la carrera de la mujer, un acto benéfico cuyos fondos irán recaudados a la investigación contra el cáncer. También haremos un repaso por diversas actuaciones que han visitado nuestro programa y también estaremos, y con eso los dejo, haciendo ejercicio con los mayores de la tercera edad de La Esperanza. Todos sabemos la importancia que hay de realizar actividades físicas, así que comenzamos realizando ejercicio con los mayores del Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablaba yo al principio de la importancia de hacer ejercicio. Cuéntale a los espectadores de Tajinaste, concejala, qué es lo que estamos viendo en este día. Bueno, hoy es uno de los días de la semana donde los mayores hacen sus gimnasias. Es una actividad que se viene realizando desde hace muchos años, no desde ahora. Se sigue continuando con la actividad. Lo que se trata es de que ellos en su tiempo libre, pues también tengan alguna actividad que no sea solo estar en casa, o alguno de ellos cuidando a sus nietos. Es una forma de que ellos también se reúnan y que compartan este ratito, Hace muy poco que comenzaron, ¿no? Sí, porque habíamos parado lo que es la temporada de Navidad. Ahí hacemos un parón y luego empezamos ya ahora la campaña 2014. Vale, campaña 2014 con muchísimas actividades y que está localizada en diferentes centros del municipio, ¿no? Sí, efectivamente. Lo realizamos durante toda la semana. Tenemos cinco zonas localidades del municipio, que es Lomo Pelado, aquí La Esperanza, el Casco de la Esperanza, Machado, Llano del Moro y la zona del Chorrillo. ¿Y cómo han hecho los mayores para inscribirse, para participar en esta gimnasia? Bueno, muchos de ellos ya llevan de años, de muchos años. Llevan de muchos años y es continuar. Y otros, pues, pasan por las dependencias municipales, que tanto lo pueden hacer aquí en el Ayuntamiento, en La Esperanza, en el Ayuntamiento Viejo, en la primera planta que estamos nosotras, o bien en la tenencia de alcaldía en Llano Blanco. Y ahí se inscriben y ya empezar. ¿Este programa de ejercicio concejal, ¿hasta cuándo se va a extender? ¿Todo el año? Sí, efectivamente, todo el año. Hacemos un parón en verano, en verano de julio, agosto y septiembre, porque tenemos la campaña de lo que es el tema de la playa, de llevarlos a la playa, y luego la fiesta a fin de playa. Entonces, ya hacemos lo que es parón de gimnasia, y luego ya continuamos en octubre otra vez. ¿Esto es una actividad muy demandada para los vecinos del municipio? Sí, de hecho, ya te digo, se viene haciendo desde hace muchos años, no es nuevo, y ellos cada vez la piden más, y vamos, seguimos con ello, por supuesto. Bueno, muchos años, me gusta eso, que las actividades se mantengan, y más con los tiempos que corren, concejala. Cuéntanos un poco, en ediciones pasadas, qué es lo que han trabajado y qué actividades han realizado. El año pasado en concreto, yo que también llevo, de la última legislatura, llevo tres años ahora, lo que se hizo el año pasado se trabajó un poco también, no solo, digamos, la parte exterior física, sino también interior. Se hizo un programa donde también, pues, se trabajaba con ellos hábitos de vida saludables, donde se les miraba la atención dos veces en semana, donde también venían unas compañeras que trabajaban con ellos en la parte emocional, porque pensamos que, y también ellos nos los demandan, que envejecer no es fácil para ninguno. Entonces, pues, es una forma de también ayudarlos y acompañarlos en ese sentido. ¿Qué pasa? Este año queríamos seguir también con el proyecto, pero debido a la reforma de la ley de base, está un poquito ahí, no está bien definido el tema de servicios sociales, entonces estamos esperando un poco a que los servicios jurídicos nos digan exactamente hasta dónde podemos hacer y luego ya, si tenemos mano abierta, pues, seguir para adelante con el proyecto. Esa es la misión de ustedes, ¿no? Ojalá que esté esa mano abierta para ofrecerle a todos los vecinos todo lo máximo, ¿no? Por parte nuestra estamos luchando para que se sea, se están moviendo todos los hilos que hay que moverse para que se clarifique y que se vea exactamente, porque tenemos presupuesto municipal para hacerlo, que es dinero de nuestros vecinos para emplearlo a nuestros vecinos. O sea, que eso está... Me gustó esa frase, ¿eh? Dinero de los vecinos para emplearlo en los vecinos. Consejala, en cuanto a nivel de inscripción, ¿ve mayores nuevos, se han inscrito nuevos o más o menos está igualada? Veo que hay personas que siguen con la actividad los que llevaban muchos años, de hecho, si siguen repitiendo por algo será, ¿no? Y luego también sí veo gente nueva, que se sigue acercando, lo que pasa que hay que también difundirlo, porque muchas veces, aunque pongas publicidad, no llegamos a todo el mundo, entonces muchas veces el boca a boca es el que hace que la gente se vaya enterando. Y si, mira, si este es un medio para que también se vaya enterando, pues genial. Bueno, consejala, hacemos una cosa, quizás hay un mayor, porque es destinado a los mayores del municipio, ¿no? De lo que es el municipio. Si ahora hay un mayor que nos está viendo y dice, contra, pues no lo conocía yo esto, no me había enterado, o a lo mejor se había enterado, pero no se atrevía a venir y ahora lo ve más accesible, ¿qué debe hacer para participar? En primer lugar, es acercarse, como te dije antes, a las dependencias municipales o bien en el ayuntamiento, en La Esperanza, en la Plaza, en el Ayuntamiento Viejo, Primera Planta, o en la tenencia de alcaldía, en Llano de Blanco. De todas formas, vamos a ver, si algún mayor le apetece y quiere venir con nosotros, puede venir también a los locales donde estamos y ya las chicas los inscriben, no hay ningún problema. Vale, que no tengan miedo, porque ya haya empezado, ¿no? No hay ningún problema. Aquí se pueden adaptar sobre la marcha, no hay ningún problema. Consejala, me imagino que está contenta con el trabajo realizado hasta el momento. Pues sí, estoy muy contenta, muy satisfecha, también estoy muy contenta del equipo que tengo, del equipo con el que trabajamos, porque creo que hay un muy buen equipo y que se está trabajando por la gente y para la gente, que es nuestra misión. ¿Tiene algo en mente por conseguir para los mayores que nos pueda adelantar? Bueno, en principio queríamos hacer ese proyecto con ellos, de acompañarles no solo a nivel físico, sino también psíquico y mental, para luego, porque el acompañamiento, que creo que es muy importante. Tenemos previsto una obra de teatro ahora para el 30 de mayo, para el Día de Canarias, que ya me la han solicitado y en eso estamos. Y muchas actividades con ellos. ¿Alguna sorpresa? Bueno, nos quedamos con esas sorpresas. Es importante ver cómo el área va creciendo poco a poco y ayudando a los mayores. Consejala, no sé si quiere decir algo más ya para concluir o invitar a sus vecinos, a los que están dudando, que vengan y se acerquen a los centros. Bueno, yo una vez más darte las gracias por haberte acordado de nosotros y estar aquí. Yo, para nosotros, es importante porque también nos damos a conocer lo que te digo. Muchas veces, por publicidad que pongas, pues no llegas a todo el mundo. Es muy difícil. Entonces, yo lo único que les digo a los vecinos es que si les apetece, que si tienen más de 65 años y quieren venirse a pasar un rato con otros vecinos, porque se pueden compartir cosas. De hecho, vamos a hacer actividades donde se unan todos, porque el municipio es bastante disperso y muchas veces los de la zona alta no se ven con los de la zona baja. Entonces, vamos a hacer muchas actividades que se animen y que se acerquen y que seguro que lo van a pasar bien. Pues lo dicho, concejala, muchísimas gracias por invitarnos a conocer parte de su área, a conocer sus mayores, los mayores de su municipio y ya nos veremos en otra ocasión. Ahora, ¿qué le parece si hacemos algo de ejercicio con ellos? Perfecto, venga. Gracias. 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 Bueno, han hecho un pequeño descanso, habitualmente no lo hacen, pero hoy hemos visitado y se merecen también ese pequeño descanso para poder hablar con ellos. Tenemos por aquí a las dos monitoras, las encargadas, de que los mayores del municipio estén bien ejercitados realizando estas magníficas actividades. Es muy fácil, porque las dos se llaman Jessica, así que no hay manera de complicarse. Chicas, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poco para que los espectadores de esta ginastia comprueben la calidad de los ejercicios que se realizan en este programa, qué es lo que realizan con los mayores del municipio. Bien, antes que nada, encantada de tenerlos por aquí, por el municipio, y decirles que nosotros realmente intentamos hacer un popurrío de actividades, tanto ejercicios de estiramientos, como también trabajar un poco lo que es la musculación, intentando de que sabemos que cuando llegamos un poquito a mayores, pues las lesiones que podemos tener, tanto en piernas, en brazos, nos pueden acarrear facturas. Entonces, lo que intentamos es fortalecer tanto lo que es la musculatura e intentar mejorar un poco lo que es la vejez una vez que nos jubilamos. A su vez, también hacemos ejercicios tanto que lleven lo que es la tensión y la concentración. Entendemos que no solamente físicamente debemos cuidarnos, sino también cuidarnos nuestra cabecita. No significa que tengamos problemas de memoria, sino todo lo contrario. Queremos seguir estando igual de bien. Entonces, pues nada, ejercicios como los que antes estábamos haciendo, que realmente lo que llevan es que la persona tenga que concentrarse para memorizar los números con movimientos o ejercicio. Intentamos que sea como un juego, que sea algo divertido, que no sea algo como si fuera un trabajo, ni que sea doloroso. Y también entendemos de que no todos llegamos a la vejez, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que ya hay una cuarta vejez. No llevemos todos los 65 años de la misma manera. Tenemos la suerte de que con los mayores que contamos están en muy buena forma física e intentamos adecuar cada ejercicio a cada persona. Cada uno tiene su, digamos, su límite. Y no intentamos tampoco forzar, sino todo lo contrario, que cuando estén con nosotros pasen un ratito bueno, un ratito donde ellos se puedan sentir físicamente bien. Todos sabemos que el ejercicio nos hace sentir felices, ¿verdad? Y nos repercute tanto física como psicológicamente. Y a la vez hacen amistades, se relacionan, y creamos un grupito donde ellos puedan apoyarse. Las relaciones sociales son tan importantes como, vamos, con la vida misma. No nos pueden faltar para nuestra salud mental. Jessica, les estábamos viendo y hemos comprobado que son ejercicios fáciles para que ellos lo puedan realizar, pero que cada uno lo hace hasta donde puede. Exacto. Nosotros somos conscientes de la realidad de cada persona y que tampoco creemos que forzar sea nada positivo. Por lo tanto, cada uno sabe sus límites. De hecho, muchos ya saben si tenemos alguna falta de equilibrio, nos sentimos flojitos, no todos los días nos levantamos de la misma manera. Tienen diferentes tipos de enfermedades, por así decirlo. Pues a lo mejor una persona que tengas diabetes puede ser que durante la gimnasia se sienta un poquito más decaído. Siempre lo adaptamos a esa persona. De hecho, también hay muchos ejercicios que son en sillas, como ahora mismo que ellos están sentados, un poco sobre todo para los que tengan problemas de circulación. Y la verdad es que lo intentamos hacer lo más o menos posible. Y casi todos los ejercicios que hacemos aquí los podemos hacer en casa, viendo la tele, viendo el programa de ustedes, en el sillón. Pues pueden hacer un buen entrenamiento, pues mira, de fortalecer los tobillos, de los piecitos, la circulación, que pasamos muchas veces mucho tiempo sentados y enseguida decimos, ay, tengo calambre, se me duermen los pies. Hay remedio para todo. Solamente es tener un poquito de voluntad diaria para poder hacer los ejercicios y, bueno, invitarlos, todos los que nos estén viendo, que estén en el municipio del Rosario, que sepan que estamos a su disposición, que nos desplazamos por diferentes partes del municipio y que estaríamos encantadas de tenerlos. Unas están en un centro y otras en otro. Exactamente. Nosotras nos hemos dividido porque, claro, no podemos estar en todos los sitios a la vez. Mi compañera, bueno, ya ahora les dirá dónde está ella. En principio, yo estaría en Lomo Pelado, Las Rosas, en La Esperanza y en El Chorrillo. ¿Y tú, Jessica? Hola, ¿qué tal? Yo estoy en Llano del Moro, en Machado y los viernes comparto con mi compañera en El Chorrillo. ¿El grupo, más o menos de la misma cantidad de personas en los lugares donde ustedes van? Depende. Normalmente sí, ¿verdad? Suelen ser más o menos grupos entre 20 y 30 personas. Depende del frío porque tenemos que tener en cuenta que tenemos un municipio que tiene bastantes diferencias de temperatura. En principio, las personas, la mayoría, son personas mayores de 65 años, aunque sí es verdad que hemos incluido personas más jóvenes que han aquejado de alguna enfermedad. Muchas de ellas por depresión o fibromialgia que entendemos que es tan importante que vengan ellos y este ejercicio diario y el relacionarse les va a venir muy bien para la enfermedad que tienen. Chicas, vi algo que me gustó muchísimo. Dice un dicho, un refrán, que reírse es bueno porque alarga la vida y aquí no solo se viene a realizar ejercicio, sino yo veo a ustedes también que le ponen el toque de humor. Sí, es que la risa es muy importante y pasárselo bien, quieras o no, te mejora tu calidad de vida y si puedes, te digo, si te puedes reír con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos, ¿por qué no? Y encima, trabajamos los músculos de la cara que nos viene fantástico, rejuvenecemos, parecemos mucho más jóvenes. ¿Tú ves alguna que tenga arrugas en la cara? Es verdad, no, todas tienen buena cara, ¿eh? Están todas guapísimas y guapísimos. Bueno, chicas, si alguien nos está viendo, ya la concejala también antes lo mencionó, que no duden venir, que ustedes no se comen a nadie, ¿no? Exacto, estamos dispuestas a que cualquier persona que quiera acercarse, tanto sea por las dependencias municipales para poder apuntarse, sea por teléfono, por correo del ayuntamiento, damos todas las posibilidades, incluso si quieren ir directamente, yo le hago la ficha allí, no pasa nada, porque intentamos también que estemos, estar cerca de lo que son los vecinos y entendemos que una persona mayor pues muchas veces tiene problemas de transporte o no tiene un familiar que le pueda, le pueda llevar a la gimnasia, así que entendemos que donde les sea a ustedes más fácil, que por favor, si quieren, si quieren pasárselo bien, un ratito divertido, donde también puedan fomentar su, su ocio de una forma saludable, y mejorar tanto física como mentalmente, psicológicamente cuando estamos con el resto de compañeros, pues aquí estamos para ustedes. Jessica, vemos aquí un hombre que está disfrutando entre tanta mujer. Sí, es nuestro consentido. Los hombres que vengan, que se dejen de jugar al dominó y a las cartas, que solo dejen para la tarde y que vengan por la mañana a ejercitarse, ¿no? Es nuestro consentido, es el chico de la casa y está protegido por todas estas mujeres y vamos, ahí lo tiene. Porque vengan más hombres, De cabecilla, por supuesto, que se animen, que las actividades no son solo para mujeres, son para mujeres, para hombres, para todos los que quieran estar con nosotros y que muchas veces siempre te da el tema de la timidez, de qué van a pensar, los hombres suelen tener más problemas a la hora de trabajar en equipo. Aquí vemos a Máximo, que es todo lo contrario, como él se ha integrado súper bien al grupo, es más, yo creo que es una de las personas que más nos puede aportar porque se adapta enseguida a todas las actividades y es bueno no separar por roles, no por femenino o masculino, sino que todos puedan participar conjuntamente. Perfecto, pues chicas, muchísimas gracias por atendernos, felicidades a las dos, Jessica, a las dos monitoras y a seguir realizando esa magnífica labor. Gracias. Máximo Y nosotros queremos conocerlos también a ellos, que son los verdaderos protagonistas en nuestro programa de hoy, porque son los que se ejercitan día a día. Por aquí tenemos a una señora guapísima, que mira qué elegante para venir a hacer ejercicio. Tengo gafas y la loculista, hija. No, tengo gafas y todo. ¿Cómo se llama? Dolores. Dolores, ¿de aquí del municipio? Sí, sí, de aquí del municipio. ¿Cuánto tiempo lleva realizando ejercicio? Pues llevo más de, por lo menos ocho años. ¿Ocho años? Sí, sí, sí. ¿Y cómo surgió esa idea un día de decir, voy a realizar ejercicio? Pues desde que me retiré voy a empezar a hacer otra cosa y empezamos y bastante bien. Y hasta ahora bien, ¿no? Hasta ahora muy bien. ¿Se nota usted más ligerita y todo? Y todo, sí, 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 sí. Dolores, gracias. Vale, mi niña. Bueno, seguimos conociendo por aquí otra de las participantes. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted la ve obligadita, ¿no? Sí, porque tiene mucho frío. ¿Cómo se llama? Luisa. Luisa, ¿cuánto tiempo lleva usted realizando ejercicio? Cinco años. Cinco años. Y ahora que no se lo quiten, ¿no? No, 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 no. Es que cuando tenemos vacaciones me hace falta. Claro, ahora mismo como está el tiempo así, más todavía porque, claro, entramos en calor. Sí. Y tenemos algo en la mente, ¿no? Lo que vamos a hacer cada día. Perfecto. Entonces, usted por todos los años que vengan a seguir aquí mientras pueda. Mientras yo pueda, hasta gateando vengo. Muy bien, así me gusta esa actitud. Buenos días. Buenas. ¿Cómo se llama, señora? Antonio de la Rosa. Ajá, ¿y cómo se encuentra usted? Poco pachucha, pero bueno. Bueno, pachucha, pero a ejercitar las piernas y los brazos, ¿no? Me duelen las piernas y los brazos. ¿Y haciendo ejercicio se nota un poquito mejor? Sí. Sí, cuando me veo un poquito mareada, pues me siento fisco. Claro, a lo que usted pueda dar, ¿no? A lo que yo pueda, sí. Muy bien, gracias. A ver, vamos por aquí. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo se encuentra, señora? Bien. ¿Su nombre? Epifania. Epifania, cuéntale a los espectadores de Tajinaste las ventajas de hacer ejercicio. ¿Qué se encuentra usted? ¿Mejor? Mejor, claro. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer en la clase? Todo, todo me gusta. ¿Todo? Todo. Y a seguir viniendo mientras pueda. Mientras pueda caminar. Así, bueno. Muchas gracias. A ver, por aquí. Hola. Ay, ¿cómo está usted? Bien. Bien, ¿le gusta hacer ejercicio? Sí. Decía, pasa, pasa, pero nosotros no comemos a nadie tampoco. No, ya. Me como yo misma. Bueno, ¿a seguir viniendo durante mucho tiempo? Esperemos que sí. ¿Les gustan las clases? Sí, sí, sí. Son muy divertidas. Gracias. Y fíjense ustedes, tengo una silla y todo para hablar con don Máximo. Máximo, me dijeron que se llamaba, ¿no? Sí, señorita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente usted al estar rodeado de tanta mujer? Pues muy bien. Sí. Sí, sí, encantado. Bueno, me llamaba la atención al verlo porque, claro, los hombres son más tímidos. ¿Qué le diría usted a esos hombres que no están viendo, compañeros de usted, del municipio, vecinos? Que vengan, ¿no? Que se atrevan. Aquí no muerden, ¿no? Que no mordemos a nadie. Yo llevo siete años aquí y no me han mordido, gracias a Dios. Pues yo lo veo bien, entonces lo cuidan bien, ¿no? Oye, qué chaval. Siete años. ¿Cómo decidió venir a participar en las clases? Me reclutó Jessica. Te vio y te dijo, para adentro. Para adentro, venga. Y ahora no se arrepiente. No, en absoluto. ¿Qué le dicen sus amigos? No, a mis amigos no entran en este círculo. ¿No? No, no. ¿No quieren venir? Quizás son un poco más machistas. Ah, pues. Qué equivocados están, ¿no? Ni tanto. ¿Y ellos qué hacen? Jugar al domino. Eso. Y criar barriga. Ay, ¿ves? Y usted perfecto. No, usted es cepillado. Cepillado. Bueno, pues Máximo, a seguir con ese espíritu y a seguir también rodeado, ¿vale? En eso estamos. Venga. Yo me levanto por aquí para seguir conociendo a todas las participantes, aunque sea de forma rápida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Carmen. Carmen, te veo aquí al lado de Máximo y usted nos saca una sonrisa, ¿no? No, nos llevamos muy bien. Con él lo cuidamos mucho. Y que no diga lo contrario. ¿Cuánto tiempo lleva participando? Yo llevo menos. Llevo dos años y vine porque tengo trozo en una rodilla y soy diabética y me va muy bien. ¿Has notado mejorías desde que estás realizando el ejercicio? Sí, me lo aconsejó Jessica y muy bien. ¿Cuántos vienes? ¿Dos veces en semana? Sí. ¿Una horita? Sí. Y se va rapidísimo, ¿no? Se va rápido, sí. A ver si nos dan otro día en semana. Bueno, vamos a pedirlo, ¿no? A ver si cuela. Por pedir que no quede. Gracias. Nada. A ver, seguimos por aquí. Hola. Buenas. ¿Cómo se llama? Edelmira. Edelmira. Yo llevo aquí ya pasé ya años porque tengo prótesis de cadera y desde de trabajar y enseguida me vine al gimnasio ya cuando estaba bien y me va muy bien. A ver, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Yo de todo. ¿De todo? Todo el ejercicio lo hago yo. Bueno, no tan bien como es, pero lo hago. Lo intenta hacer, ¿no? Lo intento, sí. ¿Y qué le dice su familia? Que estoy bien y que no deje de venir. Es verdad, ¿no? Es toda vida. Sí, señor. Muy bien. Gracias. A ver, por aquí. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿usted cómo se encuentra? Yo me encuentro muy bien con 84 años. ¿84? ¿Cómo se llama? Nereida Esteban Martínez. Nereida, ojalá yo llegue a tener su edad de la manera que está usted. De todo cariño le digo que llegue a esa edad. ¿Y cuál es el secreto? Para llegar a su edad también. Salir a bailar los domingos, fregar la casa y venir a gimnasia todo el tiempo con vuelo. Bailar, fregar y hacer ejercicio. Exactamente. ¿Y en cuanto a la alimentación? Salir a correr. Lo que me apetece, ¿cómo? ¿El gofio? Gofio con leche por la mañana. Ajá. A lo mejor a mediodía, botas y gofio. ¿Y por la noche? Y por la noche, pues a lo mejor una chuletita para poder dormir y un vaso vino. Ah, mira, ahí está, sí señor. Siga así de bien, ¿vale? Bien, bien, bien. Gracias. Venga. Mira, ya conseguí yo otro secreto para llegar a Mavia. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama? Blanca Nieves. Blanca Nieves. ¿Le gusta a usted la alimentación que tiene la compañera? Sí. ¿Usted la sigue más o menos igual? No, yo no, porque soy diabética. Ajá. Bueno, usted se cuida un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, que aunque sea diabético, también podemos comer, se puede comer de todo, ¿no? De todo. Lo que pasa es que, mira, la cantidad. Más verdura y pescado que otra cosa. Lo verde. Lo verde. Bueno. ¿Y a usted le gustan las clases? ¿Cuánto tiempo lleva participando? Tres años. Tres años. Y no se arrepiente, ¿no? No. ¿A seguir? Debería de haber más días. Perfecto. Bueno, pues ahí está esa demanda. Y me queda por aquí una señora, la última. Termina. Ah, me quedan dos, me quedan dos. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ana María. Ana María me decía, no, te queda otra. Yo me iba a despistar aquí de la señora y no puede ser. Ana María, ¿desde dónde viene usted? De aquí. Bueno, yo soy de La Palma, pero vine chiquitita para Tenerife y después me casé y vivo aquí en La Esperanza. ¿Se enamoró de un tinerfeño y vino para acá, ya no? No. Ah, ya estaba aquí. Me enamoré de un esperancero y con un esperancero me casé. Claramente. Mira qué bien. Bueno, cuénteme, ¿usted realiza ejercicio en estas clases? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Pero fue a través de mi médico, el traumatólogo, porque tengo problemas de hombro, de espalda y me da mucho calambre en los pies. Y cuando viene a ejercicio lo nota mejor, ¿no? Sí, de vez en cuando me duele, pero voy mejorcita. Perfecto. Pues nada, a seguir adelante, ¿vale? Vale. Y por aquí, la que yo me quería saltar, ¿cómo voy a dejar yo a esta guapa mujer también? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Su nombre? Odulia. Odulia. ¿Cuántos años lleva realizando ejercicio aquí? Llevo tiempo, porque cuando no vengo aquí, iba allá y cuando no voy a caminar para el monte. O sea, que usted se ejercita sí o sí, ¿no? Sí. Y contenta de venir y que sigan estando estas clases. Sí. Bueno, como usted es la última, le toca invitar a la gente a que no duden en venir. Decía Máximo que los hombres no quieren venir, pero si ahora mismo nos está viendo a algún vecino, sea mujer o sea hombre, que no duden en venir, que ustedes los acogen aquí con los brazos abiertos, ¿no? Sí, así es. Sí. Pues nada, con esta palabra nosotros ponemos aquí el punto y final, las dejamos haciendo más ejercicio, pero aquí no acaba Tajinaste, nos marchamos a publicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas alquilar una vivienda? Santa Úrsula es tu municipio, apartamento recién reformado en su totalidad en el mismo centro del pueblo, muy cerca de todos los servicios necesarios con salida rápida a la autovía. No te lo pienses, tú lo estrenarás. ¿Quieres que tu vehículo esté en perfectas condiciones? Autos Valiente es el lugar. Cambios de aceite, diagnosis, aire acondicionado, pre-ITV, servicio integral para tu automóvil. La calidad y precio van juntos. Autos Valiente, en la carretera general de La Victoria. Para más información visita nuestra web, Autos Valiente, agente oficial de Peugeot. 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 ¡Gracias por ver el video! Palabra de honor Y mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dichas Canta que hasta Dios te adora Canta, canta Canta palomita Blanca mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dichas Tanta que hasta Dios te adora Canta, canta Canta, canta Canta palomita Blanca mientras mi alma llora Canta, canta Canta, canta Canta que tu dichas Tanta que hasta Dios te adora Canta, canta Canta palomita Blanca mientras mi alma llora Canta, canta Canta, canta Canta que tu dichas Tanta que hasta Dios te adora Canta, canta Canta palomita blanca mientras mi alma llora El organismo autónomo de deporte del municipio de La Laguna y el CEA Tenerife ponen en marcha un año más la sexta edición de la carrera de la mujer un acto solidario y benéfico cuya recaudación irá destinada a la investigación contra el cáncer además importante la participación ya que la cifra asciende a los 1700 participantes La aceptación de dicha carrera fue masiva y batió su propio récord de inscripción desde primeras horas de la mañana iban llegando los corredores a la Plaza del Cristo donde tendría lugar la salida Allí se les entregaba la correspondiente camiseta rosa confeccionada expresamente para la ocasión y con la que llenarían de color las calles de la ciudad de Aguere Antes de comenzar los participantes pudieron estirar y calentar a ritmo de aeróbico Adiós! 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 Estamos con don Juan Manuel Betancourt, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la Laguna, don Juan Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le parece el ambiente a estas primeras horas de la mañana? Bueno, pues muy animado, la verdad es que la Plaza del Cristo en general pues es un lugar de concentración de eventos pues deportivos, festivos de toda naturaleza y un año más pues la Carrera de la Mujer está presente, ¿no? Con una animación pues espectacular, con buen ambiente, con sonrisas, con optimismo, con ilusión. Don Juan Manuel, como concejal de Urbanismo esta carrera pasará por carreteras importantes, por calles importantes de la Laguna. Bueno, sí, pero las ciudades están hechas de... No están hechas de pavimento, están hechas de carne y de alma en este caso, ¿no? Y el alma de la Laguna se moviliza hoy con toda su gente y la que viene de fuera pues por una buena causa, es lo que se combina un poco esa doble perspectiva, ¿no? De los saludables y los solidarios. Y esto, bueno, es la idea de una ciudad y de una gente que al final está viva, que tiene ilusión, que tiene ganas de dar y de darse. Y esto es lo bonito de este evento, ¿no? Parece que se supera nuevamente el récord de participación. Eso quiere decir que los runners de Tenerife pues ya tienen esta cita como una obligada, no tan exigente físicamente, hasta el punto de que hasta los que no corremos tanto, pues nos podemos animar. Y en este caso pues es una carrera muy identificada con la mujer. Y yo he venido con mis hijas, ¿no? Que también, bueno, ya me ganan. Tienen 12 y 10 años, pero ya me ganan y se lo pasan fantástico también. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y nos encontramos con un participante. Le dan por aquí ya su camisa y a punto de salir a Irán. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿es la primera vez que participas en esta carrera? No, la casualidad es que es el segundo año que participo y la verdad que muy contento. Pertenezco al club de mi Tenerife y para nosotros es un placer y un honor estar en esta carrera. ¿Qué te parece que el Ayuntamiento de La Laguna organiza actividades como esta? Pues la verdad que es un fantástico acontecimiento que creo que todos deberíamos estar implicados, ¿no? Y bueno, para mí es un honor el hecho de estar aquí en La Laguna y en todo tipo de este tipo de carrera. Bueno, dispuesto a ir a participar, a pasarlo bien en una actividad que puede disfrutar toda la familia, ¿no? Sobre todo eso, ¿eh? Que es una carrera benéfica y que podemos estar todos juntos y disfrutar a la vez, ¿no? A las 11 de la mañana, de manera puntual y con una climatología perfecta, se dio la salida a los 1.850 participantes que conformaron esta sexta edición de La Carrera de la Mujer, recorriendo las calles Viana, Concepción y Herradores, hasta regresar de nuevo a la Plaza del Cristo, donde tuvo lugar la salida y donde también estuvo ubicada la meta. ¡Gracias! 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 En esta verdadera marea rosa, también se encontraban don Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna, doña Imara Calero, concejal de Deportes y presidenta del OAD, además de los concejales de Urbanismo, Juan Manuel Betancur, Presidencia y Planificación, doña Blanca Delia Pérez y de Educación, doña Cruz y Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Mujeres, hombres y niños, tomaron parte de esta cita que no ha parado de aumentar en participación desde que se pusiese en marcha. Además, los participantes se sintieron arropados por un gran número de aficionados y vecinos del lugar que salieron a la calle a apoyar esta buena causa. ¡Gracias! 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 Los participantes al finalizar esta carrera, que no tuvo carácter competitivo, no tenían más que palabras positivas y de agradecimiento a la organización y no dudaban en volver a participar en años venideros. Gracias por ver el video. 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 ¿Ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así, así... Así, así... Así, así... Así, así... Así, así... 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 Y estaba verde limón, la pescaron con la mano en la masa Ay Yo pa' que quiero caballo, si caballo tengo yo Lo que quiero es que me diga quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano y a su papá la llevó Suegro, aquí está Martina, que una traición me hundó Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo La criaron mañosa, mañosa, cuatrera alborotadora La muy pobre, pobre vieja Inca mitad de rodillas, no más sentido le dio El amigo del caballo, ni por la silla volvió Que celoso salió tu galán Ese hombre que vive contigo, te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías, palabritas de amor al oído Sin embargo, lo creo entender, lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más de amigos Y que el día en que primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante De los tontos que inseguridades Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestras confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Gracias Pues nada, vamos a hacer esto, se lo va a cantar Tomás Te miré Estabas tan bonita Estabas tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Una Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que más amar Estos celos Estos celos me hacen daño Te miré Te miré Y me surgió una esperanza Y me surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que más amar Estos celos me hacen daño No me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo, y lo perdí. Y con el sonido de los pájaros en este maravilloso día y en su compañía, nosotros ponemos el punto y final a este programa Tajinaste, eso sí, emplazándoles a la siguiente semana. Que sean felices. Adiós.